Bien, seguimos con la información. Según una encuesta realizada por Consulta Mitowski, para el cincuenta y siete por ciento de los mexicanos, los pronósticos que se hicieron sobre la pandemia de COVID diecinueve en México estuvieron mal, y solo el treinta y cuatro por ciento cree que fueron correctos. Esto es uno de los resultados de la encuesta semanal de Consulta Mitowski, y que evidencian que no fue una buena semana para las autoridades en este tema. Otros resultados a destacar de la vigésima primera encuesta nacional sobre el coronavirus en el país son, aunque crece ligeramente, se mantiene en ocho de cada diez la proporción de mexicanos que tiene miedo a contagiarse, y dos de cada tres los que temen morir. La variable que sí ha tenido un crecimiento constante es la cercanía con el virus, que es el sesenta y ocho por ciento. La semana pasada, el número de muertos subió sustantivamente y cruzamos la línea de veintiséis mil muertos, estando por entrar al top cinco del mundo en cifras absolutas, no en la de muertos por millón de habitantes donde somos el país dieciséis. En este sentido, subió el treinta y uno por ciento a cuarenta por ciento el porcentaje que dice que son muchos muertos para el tamaño del país. Sobre la información que recibimos, cuarenta y seis por ciento dice que el gobierno sí nos ha informado y que durante este tiempo, cincuenta y dos por ciento ha recibido información falsa, y claro, no podría faltar al sesenta y cuatro por ciento que le llegó a alguna teoría de complots al respecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!